Un momento de tensión, un momento de mucho suspenso, o como le gusta un amigo mío, llegó el showtime, nos vamos, quinta válida. Entró Ron Añejo, atención, arrancaron el grupo de la quinta válida, salida muy equilibrada, rápidamente King Oxlaces, el gran Jorge Candy Cummings y Pat Riley a disputar la primera posición. King Oxlaces desplaza y coloca medio cuerpo en la punta, en el segundo el gran Jorge, para el tercero Candy Cummings, en el cuarto Pat Riley, del primero al cuarto hay dos cuerpos y medio, seguidamente para el quinto Ron Añejo, en el sexto el gran Mario, se queda el número uno de Vic Lewis, en el último lugar aproximadamente a unos seis cuerpos y medio, rompen el primer cuarto de milla, 23 segundos, con siete centésimas al frente King Oxlaces, ataca para el segundo Candy Cummings, en el medio el gran Jorge, más afuera lo hace el número siete Pat Riley, del primero al cuarto hay aproximadamente tres cuerpos y medio, en el quinto Ron Añejo, en el sexto David Lewis, se queda el gran Mario en el último lugar, la media milla, en 45 segundos, cuatro quintos, cuando se disponen a girar la última curva, ingresan el emocionante recta Candy Cummings, y Pat Riley se viene en cabeza a cabeza, Pat Riley afuera, Candy Cummings adentro, aquí en los últimos 250 metros, afuera Pat Riley, ya tiene el control de la carrera, abre uno, abre dos, abre tres, los mil doscientos, en sesenta y nueve, cuatro, según la pizarra, volando, Pat Riley con cuatro, cinco cuerpos, ganó Pat Riley, en el segundo Candy Cummings, en el tercero el gran Mario, en el cuarto Ron Añejo, en el quinto arriba, David Lewis, en el penúltimo King Oxlaces, el último lugar para el gran Jorge, bueno que clase de exhibición señores, para Pat Riley, el tiempo final, en 83 segundos, tres quintos, bueno man, hoy Pat Riley, vino a correr, y lo hizo, bueno, como una centella, la menina quedó con los ojos, es cierto señores, atención Venezuela,